Avanzando en la lucha contra la violencia machista a través de los fondos europeos Next Generation. En el Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea, se integra el Proyecto de Mejora Integral del Servicio de Atención y Protección a Víctimas de Violencia Machista, Atempro. A través de una subvención de más de 32 millones de euros, canalizada a la FEMP para la gestión de la mejora del servicio, se cumplen tres importantes hitos para extender, mejorar y modernizar nuestro servicio. El Centro. Los fondos europeos Next Generation han permitido la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección a Víctimas de Violencia Machista, desde donde se coordinará y gestionará el servicio, el cual estará ubicado en Alcorcón. Se convertirá en la Sede Nacional contra la Violencia Machista, albergando además un centro de formación mediante el análisis y divulgación de datos. La Plataforma. Desarrollamos una plataforma pionera basada en la inteligencia artificial y el Big Data, que supondrá un impulso para la mejora en la prevención e intervención frente a la violencia machista. La plataforma incorporará toda la información de las usuarias víctimas de violencia machista y contempla la participación de todas las entidades locales para la gestión del servicio. Los dispositivos. Incorporamos al servicio mejoras de los dispositivos actuales, además de añadir smartwatch y pulsadores de emergencia, capaces de geolocalizar y establecer contacto con el Centro de Coordinación Atenpro. Los dispositivos Atenpro se activan solamente al pulsar un botón, estableciendo contacto con un equipo de profesionales especializados para dar una respuesta adecuada a la situación de las víctimas durante las 24 horas del día. A tu lado, Atenpro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!